Muy buena noticia la de hoy, porque atención, a pesar del Fiscal General de Estado y del Teniente Fiscal del Supremo, el Supremo abre causa penal por unanimidad a Puigdemont por delitos de terrorismo en tsunami. Atención, que es muy buena noticia, señor Araujo, porque lógicamente Puigdemont se quedaría directamente fuera de la amnistía. Se le puede ya llamar porque está imputado en un delito de terrorismo, o sea, que podría entrar en breve en prisión aquí a España. Si se cumplen las leyes, como se tenía que cumplir, si el Supremo pide al señor Puigdemont, tiene que venir a declarar. Si entra a España, lógicamente tendría que ser detenido por el golpe de Estado. Bueno, más allá de eso, incluso sin entrar a España, cuidado que si hay una euroorden, Europol tendría que proceder a la detención inmediata. Cuidado, que estamos hablando de una causa de terrorismo, no es que entre a España, no, no, no. Europol podría personarse directamente y detenerle en Waterloo o en el Parlamento Europeo, en donde estuviese, para evidentemente ser traslado en calidad de detenido para comparecer ante el Tribunal Supremo. Desde luego es una buena noticia. Estaba claro que el parecer mayoritario del Tribunal Supremo coincidía con esa junta de fiscales que mayoritariamente elaboraron ese informe que, lamentablemente, la Teniente Fiscal del Supremo, siguiendo directivas políticas, no quiso respetar el parecer mayoritario de sus compañeros. El Tribunal Supremo, desoyendo a la Teniente Fiscal, pues ha procedido efectivamente a incoar estas diligencias. Le voy a hacer una pregunta muy rápido. En esta situación donde el señor Puigdemont puede ser detenido en horas o en días, con el caso Colo, etcétera, con la amnistía que no estaban llegando a un acuerdo, con la Unión Europea que ha dicho que ni la malvisación ni el terrorismo puede ser amnistiado, ¿en esta situación tiene sentido el apoyo de Junts al señor Sánchez? Es que no tiene ningún sentido porque la amnistía era precisamente para evitar esto que ya a estas alturas va a ser inevitable. No tiene ningún sentido desde el punto de vista político, ¿no? Tal vez lo podrían sacar adelante por el resto de imputados, por Marta Rovira, por todos los demás, pero en el caso de Puigdemont se vería mal logrado por esta imputación.